muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor Skywalker bueno pues aquí estamos Grobuyo un domingo más disfrutando de esta serie que tanto nos encanta que es ataque a los titanes y madre mía que de verdad que yo sigo alucinando con esta temporada porque es que de verdad que están sucediendo unas cosas pero impresionante la verdad que está siendo una auténtica locura realmente no sé cuántos episodios quedan no sé si este es el 11 12 puede ser por ahí no me acuerdo ahora mismo bien qué número de capítulo es pero no sé si son 16 es que en muchos sitios en cada sitio que mira pues te dicen una información u otra realmente no sé también se está rumoreando de que van a hacer una trilogía para terminar el final en tres películas o algo así vamos que ahora mismo hay muchísimos rumores muchísimas especulaciones y vamos a ver lo que pasa realmente con el final de esta serie porque porque se viene algo brutal segurísimo bueno pues en este la verdad que este capítulo me pensaba que iba a ser como muy tranquilito no parecía que te iban a mostrar más trama te iban a contar más cosas pero vamos sucede una cosa pero bestial bestial que me ha recordado muchísimo a palma contra superman cuando está en el capitolio y toda esa gente así estaba manifestándose afuera tal y de repente revienta la verdad que me ha recordado muchísimo esa escena y mira va parece aquí un parece aquí un easter eggs no aquí una referencia a eso y bueno pues lo dicho vemos aquí que hay mucha gente manifestándose porque están en contra de cómo están llevando los militares la situación no están de acuerdo a en qué en qué en este detenido ellos ven a ir en como el salvador como el que va a salvar a todos de a todos los soldianos y caben toda la gente está en contra no de que lo hayan detenido que esté preso y de que no es le no les den información o por ellos en las temporadas anteriores habían derrocado todo todo el gobierno que había no y lo más que están dando la información siempre están con mentiras y todo eso bueno pues ellos querían tener eso no una información limpia y un gobierno limpio y y contarte la verdad pero no lo están cumpliendo entonces están publicando en todos los periódicos y todo eso no que están ocultando cosas que tienen aire en que la policía militar no no están haciendo nada vamos que todo el mundo está en contra de lo que están haciendo lo mismo y bueno pues vemos también que eso que están manifestándose en todos los cuarteles la gente está en contra y bueno pues vemos aquí que armini y mi casa pues quieren ver a él y evidentemente pues no se lo conceden y aquí es cuando sucede la explosión no hay quien en el en el cuartel sucede una explosión y muere el director no algo así de cuerpo de exploración que estaba por encima de todo y cabo es un es una declaración en todas relas de 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 intenciones no vemos aquí que luego ya más adelante no en un minuto más adelante pues descubrimos que todo tiene que ver con con eren que resulta que ser en el que está dirigiendo todo que se escapa de la cárcel no cuando se entran todos que eren se ha escapado de la cárcel del calabozo no donde estaba ahí detenido y resulta que muchos de los reclutas nuevos y muchos de los de cuerpo de exploración pues están se han unido a eren y resulta que empiezan a creer todos que eren está bajo los bajo las directrices no ha sido bajo el control de ezeke no que que lo está controlando y entonces tanto se ha asustado no están preocupados del hecho de que no saben realmente qué es lo que está pasando y llegados a este punto pues todos están dudando entre ellos no por ejemplo en mi casa el resto creen que mi casa y que armin pues son yigueritas creo que han creado ese esa nueva terminología no lleguerita para referirse a la gente que está a favor de eren no y de eren jigger y están ayudándole que vemos que son los que aparecen ahí luego en la escena con él y se ha empezado a crear una especie de caos no una especie de dudas entre ellos ahora todo el mundo está dudando entre ellos no sabes si está con un amigo con un enemigo realmente no saben qué están sucediendo entonces por lo que vemos aquí en él está intentando pues como que también lo dice no la chica está de de los de los voluntarios que incluso un chico me dijo en un vídeo anterior que me dijo no eres realmente sí que está actuando porque si no llega a ser por él él hace con esa actuación obliga a que todos los de cuerpo militar pues interactúen no es actúen y y ataquen a marley creo que realmente quería eren porque estaban llevando un momento que el ejército aquí los dirigentes militares y todo eso no quieren atacar a marley no quieren hacer nada entonces digamos que eren tomó esa decisión y decidió el ir allí no a marley y atacar y de esa forma pues obligar a que el ejército no a que cuerpo exploración atacase cuando parece que realmente no era la intención inicial que tenía el cuerpo de exploración y tenía los eldiano eldiano y por ese motivo pues se cerraron a a este a bueno a eren lo encerraron y el cable entonces le iban a abrir un consejo de guerra y todo eso no por haber actuado por su cuenta y habrá puesto a todos en riesgo que haya muerto sasa que haya muerto toda esa cantidad de gente bueno pues aquí vemos que genera el pixis que ahora se va a cometir en el dirigente de todo puesto que el otro ha muerto en ese atentado no en esa explosión pues dice que no que no se van a que no se van a enfrentar a ellos no se va a enfrentar a eren ni a ceke sino que van a escuchar a ver qué intenciones tienen no que qué es qué cosa le proponen y a ver si se unen a ellos o se someten a ellos por así decirlo no porque sabe que no tiene ningún sentido establecer una pelea no dentro de de los muros entre todos peleándose entre ellos porque solamente morirán la mayoría de los de cuerpo de exploración y morirán muchísima gente y evidentemente quiere evitar eso entonces va de momento como a tranquilizarse no a ver qué pasa vamos a hablar con ellos vamos a reunirnos con ellos y a ver de qué modo se puede solucionar esta situación y la verdad que se está se está volviendo todo muy loco no el hecho de que yo realmente ya no sé qué pensar de él en este ya me están haciendo dudar ya no sé si es bueno si es malo realmente está bajo el control de ceke es que de verdad que estoy en un momento que ya no sé qué pensar de él en la verdad porque no sé qué va a pasar no sé realmente si es todo esto está siendo como la única forma de que todo suceda realmente no sé qué intención tiene que porque está haciendo todo esto que tiene que finalidad no que es el que quiere hacer es que de verdad que es que no entiendo nada pero es que es que nada ahí y la verdad que ahora mismo estoy a eso que estoy que no sé qué pensar de él en sinceramente no sé qué pensar muchos habréis leído el manga sobre lo que va a pasar a lo mejor puede seguir viendo con vuestro héroe y tal pero es que yo ahora mismo me siento como el cuervo de exploración me siento como toda esa gente como mi casa como armin que sinceramente ahora mismo no se sabe qué pensar de él en qué quiere hacer realmente a él en él es el mismo que era hace hace años no hace un tiempo que era que quería conseguir la libertad de todos ahora ya son una simple marioneta desde que no y todas esas dudas pues son las que tengo ahora mismo que bueno que ya en los siguientes capítulos será resolviendo pero es que la verdad es que que ahora mismo es todo un caos toda una locura ya no sé sé qué confiar en que no ya no sabes qué que va a suceder con los celdianos no sabes que va a pasar nada y luego bueno la última escena ya es que la última escena ya ha sido para recalcar todo no para dejarte ya claro lo que la locura que se puede venir porque es una locura es que tampoco no no me he fijado muy bien pero yo juraría que la chica que se ve leyendo el periódico es sentada es la no no me es el nombre ahora mismo no no me quedo con los nombres de todos pero es la de marley no es una de los titanes que tiene una habilidad esa es la que se pone a cuatro patas no el titán ese transportador o como se llama que ahora mismo no me acuerdo comenzaba que tiene una armadura el titán mandíbula es otro yo juraría que ella es la que eso la que se convierte como en la que transporta la que tiene las ametralladoras no es ahí que tiene como una una especie de armadura en la cabeza es que ahora mismo no creo que me llama ese titán pero me suena mucho que es ella no parecía ella o es que estoy equivocado prefiero me he visto de pasada la verdad que he hecho más no pues tenga que haberla visto y haberla buscado bien no para asegurarme de que sea o no pero es que yo creo que es ella a lo mejor vos a lo mejor lo veo ahora y me equivoque digo madre mía la cagada que he dicho en el vídeo que no es ella y pensando que sí pero bueno si le acabo la cabo que le vamos a hacer la verdad que ahora lo miraré y veremos y igualmente seguramente muchos veréis y diréis pero tío que dices que esa no es que es otra que no sé qué tal seguramente me lo dejaréis en los comentarios y nada yo creo que poco más que añadir del vídeo el levantamiento que hay ahora mismo de la gente no hay manifestándose ahí poniéndose la mano en el pecho diciendo entregaremos nuestros corazones lucharemos no sé qué hay yo yo madre mía verás tú los levantamientos sociales que hay aquí todas las revueltas las guerrillas veremos si no se acaban peleando aquí contra los cuerpos militares y la verdad que todo un caos ahí es que ninguno se puede fiar de ninguno ni entre lo mismo del cuerpo de exploración ahora mismo hay un miedo entre todos y una desconfianza increíble que veremos a ver cómo se acaba solucionando todo esto porque de verdad que que un poco se me está haciendo un poco a ver me gusta mucho no todo esto que se está desarrollando toda la trámite eso la verdad que me parece me parece que está muy bien la verdad que y es lo que se tiene que hacer no para desarrollar la verdad que como me gusta tanto la acción es que me estoy muriendo de ganas de ver por fin la batalla final no la batalla ya de las batallas creo que cómo acaba todo esto la verdad que me estoy presentando muchísimo porque es algo que me gusta muchísimo no todas las guerras y todas las batallas así velosas y series como esta porque la épica que tiene esta serie la tienen muy muy pocas sinceramente y me encanta de verdad que me encanta pero bueno si si no te ponen toda la la manita la desarrollan se queda una serie de mierda las cosas como son pero ese es el caso que estoy muy muy impaciente por ver qué es lo que va a pasar y cómo va a ser esta última batalla que va a pasar con él en que va a pasar con ceke y cómo va a ser contra marley se van a pelear los el dianos entre ellos va a haber una guerra entre bandos que vamos que no sé qué es lo que se puede venir porque de verdad que y es que no quiero leerme los cómics ni nada es que no quiero leerme los mangas prefiero ir a ciegas y que venga lo que tenga que venir porque si yo sé que si melo los los mangas por muy impaciente que esté voy a para mí va a perder toda la gracia así que tener paciencia y me esperar un poco así que nada yo creo que poco más puedo que añadir de este capítulo y nada ya sabéis tener la caja de comentarios para dejarme que os aparezca este capítulo os ha gustado o no os ha gustado tenéis ganas ya de ver más acción como estáis viendo la trama como veis que se está desarrollando todo ya hacer cualquier cosa que quiera comentar yo encantado de leerlos y de compartir todo lo que queráis con vosotros así que nada sin mucho más que añadir muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego los años